Y vámonos a la pista mija Y vámonos a la pista mija Y Luis Ángel, desde Rayista Ahí está, un saludo Y no podría avanzar Un saludo también, para Valeria Hernández Y Barbina Flores, de parte de Lázaro Hernández Allá para Llorida Lleva, Lleva Gracias por este apoyo, hombre Allá para la familia Hernández Hasta Tochimico y Suatán de Madero Para Brian, Michelle, Pamela Para las seguidoras número uno de Frecuencia Musical Allá para Tude Para Andrés Para Toni Romero ¡Lleva, Llorida! ¡Lleva, Llorida! Allá para Marín ¡Oye! Ya nos vamos, ya nos vamos Mi gente hermosa A toda la gente linda que por ahí nos acompañó Amigos de distintas localidades Muchísimas gracias Por habernos acompañado Amigos organizadores A todos los disfrazados, compadre Gracias ¡Ya nos vamos! Esto fue la música de Frecuencia Musical Desde Ayuría y Suatán de Madero Allá para los Reyes del Camino Para Raúl y Másigno ¡Seguro! Allá para Miguel Hilario y Efraín Allá los comités que se acombian El próximo 10 de mayo Que ya estaremos, compadre ¡Ahí está el saludo! ¡Ja, ja! ¡Este yo! ¡Oye! ¡Y oye ese pasito! ¡Oye ese pasito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí está el saludo! ¡Y a ti te gusta! ¡Y otra vez! ¡Oyelo! ¡Échale güero! ¡Échale güero! ¡Este oigo compadre! ¡Sí! ¡Ya nos vamos! Amigos y amigas De acá de Cruz Granja A toda la Rocita Vacacionista A la gente que por ahí hizo lo posible por acompañarnos ¡Gracias! Allá para nuestro ingeniero y patrón del grupo David Juárez ¡Maldísimas gracias! ¡Ya nos vamos! Y para nuestro ingeniero de grabación Desde Daniel Ávila Que estuvo presente ¡Claro, claro, claro! ¡Y ahí está su gusto, pariente! ¡Así no va de tu clase, pero cual sea musical! ¡Ahí no va! ¡Consentimiento! ¡Y échale a mi compadre! ¡Ahí está! ¡Ahí está la presencia de maestros de esta noche! ¡Con cariño pa' ¡Bocantadio pa' todo y raza balladora! ¡Claro! ¡Y aprovechando! ¡Vamos a mandar! ¡Unos saludos! ¡Allá para promociones! ¡Alex de Cetucpan! ¡Ahí están los saludos! Y también para Lázaro, Galdino, Efraín 100% seguidores de Frecuencia, compadre Ahí están los saludos también Todas el ratito de Xochimilco ¡Oyelo! ¡Y que suene bonito, bonito! ¡Y cómo olvidar! Allá para mi gente de Ozamalaca, Benito Juárez Allá para Martín, ¡saludos! Y allá para el promotor, Efraín Allá por Tapanza, ¡saludos cordiales! Y toda la gente, cinco vecinas, también, de que nada, hombre Que siempre les han apoyado la buena música de Frecuencia Musical ¡Claro, claro! ¡Uno también, saludos cordial! Allá para Florentino Esa raza bonita de Xochimilco ¡Seguro! Allá para Nayene, Eric y Jonathan A toda la familia de Eric, compadre de Xochimilco ¡Y a Xochimilco ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Vamos a olvidar! ¡Toma raza bonita! Allá en nuestra tierra de Natal ¡Hay un día! ¡A él les va un saludo! ¡Familia Hernando y familia Juárez! ¡Oye, mamás! ¡Claro, claro! Allá para nuestro ingeniero David Juárez Y para nuestro ingeniero de grabación Daniel Ávila VKM Estudios Aquí estamos enamorando Nuestro cuarto volumen, compadre ¡Continuamos bailando! ¡Continuamos gozando! ¡Ahí está! ¡Otro éxito guapaguitito a bailar! ¡Entrando bailando! ¡Entrando bailando! ¡Vaya para los disfrazados, compadre! ¡Bailando, bailando! Esta muñita mera y como está bailando Nueve sus cadenas para adelante y para atrás Esta muñita mera y como está bailando Nueve sus cadenas para adelante y para atrás Y yo solo espero que no tenga novio Pa' poder invitarlo a bailar a este guapango Y yo solo espero que no tenga novio Pa' poder invitarlo a bailar a este guapango ¡Dalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos bailando! ¡Vaya para toda mi gente vacacionista! ¡Que viene por Puebla, compadre! ¡Bienvenido! ¡Vaya para toda mi gente vacacionista! Y yo solo espero que no tenga novio ¡Vaya para todo mi gente vacacionista! ¡Vaya para todo mi gente vacacionista! ¡Vaya para toda mi gente vacacionista! Y la gente, ya está bailando, ya está bailando Con seguro Y el ritmo Celestial Como dijo, como dijo Celestial Allá para toda mi gente bailadora Allá para todos los capitanes Por ahí nos acompaña bailando A todos los amigos organizadores Y mandamos un saludo Allá para el cementísimo Lupe Allá por Zapote Bravo Uno de los grandes organizadores Y el señor De todos los cementos Hola, hola Amigos y amigas Acá de Cruz Blanca y Ciudad de Madero Bienvenidos y bienvenidas en esta noche Ya comenzamos bailando ¡Eh! ¿Sabes qué? Todos a bailar Todos a gozar Ven a con su mente Te invito a bailar El ritmo sabrosito que yo te voy a enseñar Palmeras y sol, arena y calor Llejo una chica linda como danza en el amor Y el taquitaquiteño, el taquitaquiteño Bailando sabrosito a este ritmo caribeño Y el taquitaquiteño, el taquitaquiteño Bailando sabrosito a este ritmo caribeño Ven a con su mente Te invito a bailar El ritmo sabrosito que yo te voy a enseñar Palmeiras y sol, arena y calor, y una chica linda como danza en el amor Y el taqui-taquiteño, el taqui-taquiteño, bailando sobrosito a este ritmo caribeño Y el taqui-taquiteño, el taqui-taquiteño, bailando sobrosito a este ritmo caribeño Saludos y bienvenidos Ven a su mente, invito a bailar, el ritmo sobrosito que yo te voy a enseñar Palmeiras y sol, arena y calor, y una chica linda como danza en el amor Y el taqui-taquiteño, el taqui-taquiteño, bailando sobrosito a este ritmo caribeño Y el taqui-taquiteño, el taqui-taquiteño, bailando sobrosito a este ritmo caribeño Ven a su mente, invito a bailar, el ritmo sobrosito a este ritmo caribeño Palmeiras y sol, arena y calor, y una chica linda como danza en el amor Y el taqui-taquiteño, el taqui-taquiteño, bailando sobrosito a este ritmo caribeño Y el taqui-taquiteño, el taqui-taquiteño, bailando sobrosito a este ritmo caribeño ¡Achú! Ahí está, para toda mi gente con mi almera Así es que, todo el mundo bailando, todo el mundo volcando ¡Aro! Ahí está el saborcito inconfundible Feliz KDM, es una grabación Ahí está el saborcito originalito, sí señor ¡Achú! Allá para todos mis amigos organizadores de esta bonita fiesta Ahí están los saludos a todos los amigos maritanes Muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos contentísimos en esta noche Así es que, ¡entrando bailando! ¡Oyelo! Para todas las chicas guapas que por ahí ya nos acompañan también ¡Bienvenidas! ¡Se va, se va! ¡Qué valentos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas y caballeros continuamos bailando esta noche con esto que dice así! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Achú! ¡Ay, ay! Ahí están los demás grandes de los perros bonitos pa' bailar Y mandamos un saludo cordial Allá con los gente esternos y con el bebé Veracruz Gracias por esos apoyos hombre Y como olvidar De la gente de Santa Cruz Amigos de Chambandá Y hasta San Gregorio Mandamos un saludo cordial Vamos, vamos todos bailando Allá está las primeras parejitas bailando Venga nomás Claro, claro, claro Allá para la raza de Colosal Florezo Ya presenta la primera noche Y ahora Tiene la sabrosura Claro Ahí está el ritmo y el sabor Claro, claro De Frecuencia Musical Y me damos un saludo Para Cecilia Hernández Para Póximo y Familia Que radica allá en el Estado de México Allá por encima del bacán compadre Saludos ¡Bravo! ¡Anda! Ahí quedó Los demás inéditos ¡Bravo!